Saludo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, a mis compañeras y compañeros de gabinete, así como a las comunidades culturales que nos acompañan y a las que siguen esta transmisión, invitados y medios de comunicación. Me siento muy agradecida y honrada con recibir esta responsabilidad. A mí me tocó, como a muchos, crecer en un país donde no había pluralidad ni democracia, donde mandaban los de arriba y se sacrificaban los de abajo. Por eso, ser parte de este movimiento que invierte el orden de las cosas, que pone a la gente primero que a los intereses particulares, no sólo me llena de orgullo, sino que comprueba que los cambios y las transformaciones a través de la voluntad popular, son hoy posibles y necesarias. Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo, gracias a múltiples luchas de mujeres y hombres que nos antecedieron, lleva hoy por delante a una científica humanista, a una mujer con vocación social inagotable que todos los días nos inspira con su compromiso por la igualdad y la justicia social. Por eso, gracias, señora Presidente Electa, entiendo y acepto la responsabilidad que me confiere. Yo estoy convencida que la cultura es el lenguaje de las identidades, que permite comprender quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro tiempo y qué queremos construir. Ninguna respuesta a esto sería posible sin saber cómo llegamos hasta aquí, sin observar quiénes cambiaron por estas tierras, caminaron por estas tierras antes que nosotros, y sin escuchar todas las historias que nos dan sentido y nos enorgullecen. Somos hijas, hijos, hijes de una cultura prodigiosa, una cultura que nos enseñó a descifrar el cielo, que entendía el lenguaje de las plantas, la poesía, la música y la pintura. Entre las muchas cosas que nuestros ancestros nos heredaron, está la idea de que las cosas son en comunidad o no son. Los pueblos originarios piensan y actúan desde el nosotros, y su resiliencia nos enseña que este sentido de colectividad y solidaridad es necesario más que nunca en una sociedad que se vio afectada por el individualismo. Vamos por el mundo juntas, juntos, juntes, y la expresión de este andar es lo que entendemos como cultura. Es imprescindible comprender que en México hay más de 68 lenguas y más de 300 variaciones que nos representan. Cada una de ellas tiene una visión particular de su andar por el mundo. Y en ese sentido, tenemos la misión y la responsabilidad de dar un espacio central a todas ellas. Al mismo tiempo, somos una nación moderna, pródiga en talento. Podemos aprender tanto de nuestros ancestros como de nuestros jóvenes. Hay espacio para verles, escucharles a todes, y será esta nuestra visión. La cultura como un lugar de arraigo, de reconocimiento, descubrimiento y encuentro, de especial promoción de lo colectivo, que abre espacios y brinda la posibilidad a las voces singulares que conforman este país tan maravilloso. La cultura también es una herramienta de transformación. Refleja nuestra realidad y nos ofrece una promesa hacia el futuro. Por ello, el humanismo mexicano, como ha acuñado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es historia, es cultura, es política, porque nada humano nos puede ser ajeno. Es una expresión antigua y viva. Un lenguaje que nos habla desde el pasado, pero se expresa hacia el futuro y desde el cual construiremos el segundo piso de la transformación. Porque en este país, donde nuestros ancestros forjaron la identidad de sus culturas en relación con la tierra y el agua, tenemos un pasado que alumbra nuestro porvenir. Miraremos esa luz y escucharemos también el paso de quienes tenemos la fortuna de caminar por esta tierra. Seremos plurales, incluyentes y propositivos. Seremos tradicionales y contemporáneos. Seremos osadas y responsables. Haremos un programa que, como dijo Sor Juana Inés de la Cruz, ponga bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Gracias. 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 Gracias.